Creo que tuvimos un poco de mala suerte, en el segundo tiempo jugamos todo el segundo tiempo en el campo de ellos, tuvimos las situaciones y por distintas situaciones no quiso entrar, pero bueno, nosotros nos quedamos tranquilos que dimos todo como para sacarlo adelante. No, yo creo que hay cosas buenas, que es que en muchos partidos tenemos el arco en cero, cuando no se puede ganar no hay que perder, pero igual dimos todo para intentar sacarlo adelante. No pudimos por situaciones, pero creo que vamos por buen camino. Entendíamos que se nos iba a presentar el partido como se dio, buscábamos más de lo del segundo tiempo, en el primer tiempo no lo hemos conseguido e intentábamos por más pasajes del partido meter a Barcelona en su campo e ir mucho por los costados porque tenía mucha gente en el medio y yo creo que cada vez que lo pudimos hacer, poner nuestra ventaja, se abre el partido y a nosotros nos conviene, pero bueno, nos está costando ahí.